Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video para el canal y esta vez les traigo unas 99 oleadas que me hice el otro día en directo les resumo así nomás para el que no sabe yo juego hace menos de 3 meses y había ido a la comisaría a hacer oleadas solo una vez y habíamos llegado hasta la oleada 38 no pude seguir porque no tenía más armas así que dejé pendiente la misión de lograr las 99 oleadas para la próxima vez así que el otro día tomé coraje, agarré todas las armas y nos fuimos para el búnker la hicimos 50 oleadas con armas la otra 50 con granadas y también armas fue una auténtica locura así que les traigo un resumen sé que no se puede poner mucho porque son 99 oleadas pasaron muchas cosas en este trayecto que fueron alrededor de 3 horas dentro de la comisaría tratando de superar las 99 oleadas así que nada chicos, espero que les guste en esta semana les traigo una guía de cómo pasarse la comisaría así que like, suscribirte si sos nuevo y activar la campanita para más videos de las de Donner así que muchachos, los dejo con el video let's go! hice el total de cosas, no me acuerdo ahora ahora van a ver todos, tranqui tranqui, ahora van a ver qué es lo que llevo no traje nada todavía se dan en cuenta que no puedo traer tantas cosas de un solo viaje tengo que preparar las armas no me salto, no me soltó ningún traje tengo que reiniciar el juego porque está teniendo lagazos no me soltaron ningún cuerpo, qué mal vamos a probar también el sistema de las granadas vamos a probar también el sistema de las granadas estamos llevando las armas, el equipamiento vamos a ver si llevamos a las 99 porque por ahí saqué mal el cálculo y nos llevamos uno nunca sabe todo puede pasar en la vida bote la predicción sí, quedan 10 minutos de predicción uy, me quedé en pelotas nice acá hay otro qué te da la soledad tarjetas y las tarjetas te dan muchísimas cosas ah, una moto si llevo a las 99 es verdad, también que está difícil yo no me tengo fe, eh yo parto de esa base no tengo fe que a la primera lleguemos a las 99 es mucho hice una sola vez granadas hice una sola vez granadas hice una sola vez oleadas y fue sin granadas casi 2k en que perdés no me defraudes cuenta conmigo a partir de la oleada 20 podés usar armas de fuego ¿cómo voy a hacer las primeras 19 oleadas con cuerpo a cuerpo? no estás loco para un poco 152 yo queriendo alcanzarte me demotivé y borré el juego juego mucho por eso juego mucho estoy todos los días haciendo directos de 4 o 5 horas bueno, todos los días no, pero el viernes a domingo hago 5 o 6 horas es mucho ahora un poquito menos go, go, go listo, eh ya estamos subiste 100 polo en 3 o 4 días ¿por qué lo preguntás, Lázaro? no sé ¿traje más agua? es la pregunta ¿qué quilombo que tengo acá? ah, dejé cosas allá esperen y empecemos tenemos vida tenemos todo tenemos agüita agüita es lo que me preocupa tengo que ir a buscar agua chicos tengo que ir a buscar agua lo siento lo siento, amigos tengo que ir a buscar agua voy a buscar 20 de agua y vuelvo me traje me traje agüita gamer, eh la primera oleada de mi vida me traje agüita gamer estamos listos se viene la primera oleadita va moría en la primera ¿te imaginas? ¿Milcore Capi? no, sí, Milcore moría en la primera oleadita let's go let's go let's go vamos la primera es easy easy peasy easy peasy vamos con la segunda let's go let's go let's go let's go vamos, vamos, vamos oleada 4 oleate del chat no, pero no me puedo olear del chat oleada 4 let's go cuidado con este que grita grita como grita como como mi gato grita como mi gato cuando no le doy de comer grita como mi gato cuando no le doy de comer ese nos curamos nice tengo que tener cuidado grita grita como una nena yo tengo un gato que se llama Panchi cuando no le doy de comer me hace se pone a llorar yo le digo tranquilizate tranquilizate men ya te voy a dar algo de comer nice matamos al camorrista let's go let's go vamos a tratar de mantenernos al 100 de vida ¿ok? listo nice nice van por las 6 a ver ya las 6 ya las 6 me voy a poner arma de fuego porque estoy cagado ya te cagado ya te cagado que querías te cagado hay que admitirlo cuando estás cagado estás cagado estoy cagado estoy cagado vamos a hacer esta pistolita start nice vamos let's go y si acá ya son más acá ya son más acá tenemos que usar pistola acá tenemos que usar pistola tenemos que tener cuidado porque hay explosivos y tenemos que tener cuidado porque podemos quedar atorados también ahí tenemos que tener cuidado de todo básicamente tenemos que tener cuidado de absolutamente todo nice quiero guardarme esta arma para el reciclar ahí está queda un tiro 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 explosivo zombie tenemos un explosivo tenemos un explosivo tenemos un explosivo ¿a cuánto explotaba? menos de 40 menos de 40 explotaba menos de 32 tenía 32 ahí tenía menos de 32 va oleada número 8 son muchos explosionadores son muchos explosionadores o no ah no son dos bueno son muchos dos ya es mucho dos ya es multitud dos ya es multitud digo así dos ya es multitud hay que prestarle atención a los que explotan más que nada epa ¿ves? este ya está por explotar hay que prestarle atención a ese ahí explota que explota que explota que explota que explota mi corazón que explota que explota que explota que explota que explota mi corazón chinga 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 que explota que explota que explota que explota que explota mi corazón que explota que explota que explota Let's go, let's go, let's go Dale, 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 dale duro Dale duro, dale duro Dale duro Epa, epa Doble, doble Doble ar me hizo Tenemos que guardar las armas, eh Es importante reciclarlas No Es importante reciclarlas Y la perdí Maldición Es importante reciclarlas Bueno, las que se puedan, las que se puedan Las que se puedan reciclamos, las que no, bueno Ya está, tardo Epa, epa, ojo con ese que es explosive Explosive, explosive zone Explosive Vamos, let's go Calle no para de trabajar Miré así y leí Calle no para de trabajar, y no, es imposible Calle es igual a ayuda Vamos Así que vamos bien Let's go Oleada 20 Ya se siente la tensión sexual Digo, sexual ¿Te imaginas? Entre los zombies y yo Me quieren comer Muere, perra Muere, perra Nice, 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 nice Ole, sí, señor Sí, señor Oleada 20 Llegamos vivo Ya está Ya, hasta acá estoy contento Hasta acá estoy contento Lo que pase después En adelante Es otra cosa Lo que pase de acá En adelante Ya está Es otra cosa Ya está ¿Qué hace, señor? Estoy festejando Es mi festejo Listo, ahora sí Voy a optar por vendas Me parece A ver O todavía no Ay, este chabón quería ahorrar Vamos Uy, 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 uy No, tengo ganas de hacer pis Chao, perdí Morí Morí, 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 morí Morí por esto Morí por esto Si no me apuro Muero 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 Qué malo, boludo Voy a morir por esto No quiero morir No quiero morir Señor Star No me quiero ir Señor Star No me quiero ir Señor Star No me quiero ir Señor Star Por favor No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir Señor Star Listo, listo, listo Están todos chiquitos Están todos chiquitos Sí 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 Pensé que me moría Vamos Vamos, muy bien Tengo 50 granadas 50 granadas O sea que a partir 40 granadas son 50 O sea, 50 granadas son 50 oleadas Más 40 son 90 O sea, a la mitad A las 50 tengo que empezar a usar granadas A las 50 Una ducha Una ducha no me vendría mal ¿Te parece que me puedo pegar una ducha? ¿Te parece que me puedo pegar una ducha en este momento? ¿Eh? Lo que sí necesito ir al baño Yo necesito ir al baño Que juega Ender Fuera juega Uy, son 4 explosionadores Me pegaron todos, ¿eh? Jodía la hueá ¡No! ¡La ropa! ¡No me acordé de la ropa! Ya estaba, perdí Ahora sí que perdí Ahora sí que perdí No revisé la ropa, amigo No revisé la ropa ¿Cómo no voy a revisar la ropa? Tengo que tomarme un tiempito Tengo que matar a ese Al chiquitito te voy a matar ¡Ay! ¿Cómo no voy a mirar la ropa? ¡Qué gobir que soy! Mato al chiquitito y ya está Es el único que me pega Listo Listo, 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 listo Es el único que me pega Es el único que me pega ¡Ay! ¡Me ha venido! ¿Qué? 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 Eso no me puede pasar, ¿eh? Eso no me puede pasar Eso no me puede pasar Granadas No, me alejé mucho Me alejé mucho, me alejé mucho Me alejé mucho Yo la tiro antes Yo no me animo a tirarla después Es el tema O sea, la tiro antes Espero Ahí va, ¿o no? Es que no conozco el truco, amigo No entiendo No sé si lo estoy... ¡Oh! ¿Vieron cómo rebulló? ¿Vieron? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No sé... Amigo, ¿vieron cómo salió volando ese? ¿Vieron cómo salió volando ese? Me faltó ese Bueno, me faltó uno solo No fue tan mal Que se me escape uno No está tan mal Que se me escape uno No está tan mal Está mal, pero no tan mal Claro ¿Todavía agua y comida? Agua tengo Y comida Me había guardado acá un poquito Tengo once Por eso la dejé de usar la comida Ahí sí se me escaparon, ¿eh? Ahí sí se me escaparon Ay, eso no Vamos a curarnos por la duda No queremos que pasen cosas malas A último momento Uy, ya mero, mero Es muchísimo, Nian Es muchísimo 38 centímetros La voy a acercar a mi mujer Te acuerdo que la otra vez Te medía 6 centímetros No cuentes ¿Por qué hablen mexicano, señorita? Volví Capi para el final de las mentiras de las peleas Grande Axel Estamos ahí Estamos ahí Increíble Eran un montón Hermano Eran un montón Eran un montón Guacho Qué miedo que me agarró Se me frunció la nalga What the fuck Eran una banda, amigo What the fuck Y Buenardo 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 No sé dónde está la escopeta, amigo Acá hay una Increíble Quieren desestabilizar al Capitán Chichi Capi Falta una ¡Ya está! Bargaret Chirret X5 Lo lograste Y asaltaste A otro nivel De juego Wachin Lo logró, señor Lo logró Amigo Pará Voy a sacar una foto Gracias Bargaret Wachin Pará Que saco una foto Bueno Wachines Espero que les haya gustado Este video Que la verdad Fue una auténtica locura Llegamos a las 99 Todo el chat Se recontra Puso ahí Spameó No lo podían creer La verdad Que había un 100% De que no lo iba a lograr Porque era la primera vez que iba Y soy un jugador Que no está muy experimentado Del todo Así que Sin nada más que decirles Chicos Dejo acá En donde Pasan estas grandiosas cosas Las dejo acá En pantalla La imagen Donde me pueden encontrar De miércoles a domingo Streameando Así que muchachos Nos vemos en el próximo video Let's go